Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Yo me llamo Jen. Este es el primer video que estaría subiendo a YouTube. Y pues como dice el título del video, acudí al centro de la Ciudad de México para hacer algunas compras de maquillaje de rutina que yo ya necesitaba. Y de allí acudí a la famosa tienda del señor Ángel porque sí me quedaba de paso. Y ya les estaré contando si las leyendas son ciertas de este señor, si realmente te atienden bien, da buenos precios. Realmente compré poquitas cosas, pero solamente quería checar si realmente era lo que decían, si realmente te atrataba bien y sus productos pues eran realmente llamativos. Pues les doy la bienvenida si gustan quedarse a ver el video y pues comencemos. Pues primero chicas, lo que fui a, fui a, a, les voy a enseñar lo que hice en Belleza Factor que queda en Guatemala 68 me parece. Este, de todos modos en la cajita de información les estaré dejando las direcciones para que ustedes acudan directamente. Y este, pues primero hice unas compras básicas que es lo que normalmente yo, yo ocupo y pues ahora sí que tenía que ir a comprar algunas cosas. Voy a empezar a enseñarles este termo, bueno, atomizador, sí, atomizador. Que es muy básico, solamente es para, perdonen a mi perra, se la pasa mordiéndose, rasgándose y no me hace caso. Eh, es un atomizador de, para echar agua, para echar lo que quieras, porque pues realmente yo nada más estaba con el agua echándome en la cara, entonces, o en el cabello, entonces pues mejor ocupar una de estos. Este me costó como 8 pesos, de todos modos los precios se los estaré dejando ya sé aquí, si no me acuerdo. Eh, otra de las cosas que me compré fueron unos barnices de la marca Viapol. Los primeros, me compré solamente 4, son básicos, los básicos que uno compra, porque pues realmente cuando me casé y mamá se quedó con, pues con los buenos. El primero es este, en el tono rojo, es el tono más, más rojo. Mmm, creo que es el número, es el número 177, no sé si alcanzan a verlo. Ahí dice. Estos salen muy buenos, te duran bastante. Este, este, ay, creo que se le borró el número, me parece. Pero bueno, es el tono blanco. Aquí se ve. También compré el tono negro. Les estoy diciendo que son básicos, entonces pues no compré gran variedad. Y compré este que es como de brillitos, creo que este sería el único que compré que realmente es este, pues diferente. Perdonen si no se alcanza a ver. Esos me costaron como 14 pesos, algo así. De todos modos, les voy a dejar los precios de los productos. También fui a comprarme mi delineador de visu de tinta line, que es el nunca me puede faltar. Lamentablemente se me acaba muy rápido. Es el negro el que se acaba por lo regular. Súper, súper rápido. Casi siempre se agota. Les voy a enseñar lo padre que pinta. Vean. Pinta padrísimo. Me encanta este. Este ya cuesta 30 pesos. Custaba 27. O tal ya está, creo que en 30. Todo eso lo compré en Belleza Factor. Igual. Fui por estos de la marca Prolux, que son Lipstick Mate. Vean que están los líquidos en mate. Pero mis favoritos son estos. Este es el mate. Aquí. Dulcim. Es el Dulcimate, perdón. Este de aquí. Creo que ni se enfoca en mi cámara. Ahí está. Es un como rojo quemado. Yo tengo uno parecido, pero... Es un rojo más como... Vino, no sé. Es este de aquí. Perdón, en mi mancha, acá solo que probé un producto. Es este. Y está bien bonito. Hidratan súper padre. No se te resecan los labios. Su durabilidad no te duran todo el día. Pero sí te duran bastante, bastante tiempo. De hecho, yo traigo uno aquí. Y me encantan, me encantan estos labiales. Y aparte de su precio es súper económico. Y creo que valen, valen bastante la pena. Me parece que están en $14 pesos, si no me equivoco. El siguiente producto. Yo quería un corrector. Este es un corrector de maquillaje. Yo quería el conceal de... Creo que es de Leal Girl, si no me equivoco. Pero solo lo tenía en la marca Sanijé. Y yo la verdad como que no confío aún mucho en esa marca. Pero bueno. Me compré otro de Sanijé que... Pues me convencieron las que estaban allí. Me convencieron. Perdonen si no miro la cámara. Solo que aún no me acostumbro. Y es este. Es en el tono 01. Ahí se ve. Ahí está. Es este como color amarillo. Y pues les estaré ya diciendo qué tal me sale. La verdad no los he probado. Hasta tiene el plastiquito. Ya les estaré dando como que mis opiniones sobre ese corrector. Después también me compré un cepillo. Ya necesitaba uno. Porque tengo uno de fibras como que muy duras. Y otro que es un peine que me ayuda muchísimo. Pero yo quería un cepillo. Este es de la marca Zorro. Aquí dice. Zorro. Y pues me costó como... Menos de 20 pesos me costó este cepillo. El siguiente producto que les voy a mostrar. Son unas pestañas postizas. Yo no soy de pestañas postizas. Casi no me gusta ponerme pestañas. Como que siento extraño mi ojo. Ay. Perdón. Como que siento extraño mi ojo. Como que no me acoplo. Y son estas. Son las de Profusion. Pero me las compré para probar. Empezar a hacer mis looks. Voy a empezar a ver qué tal salen estas. Si salen buenas. Pues ya me estarán viendo con más pestañas postizas. Este es el... No sé si es el... El número es el M700. O sea el 36. La verdad lo desconozco. Si saben. Si salen buenas. Pues en la caja... Perdón. En la... Están los comentarios podrían decirme. Yo la verdad pues no sé. Ya les estaré diciendo qué tal me va con estas. Lo siguiente es... Esta base de maquillaje de Bisu. Es el tono Latte 4. Este de aquí. Y la verdad es que yo ya tenía el anterior. El anterior me salió... También me compré el mismo tono. Me salió muy buena. Pero ya se me va a acabar. Quería comprarme una de las... Que la he visto mucho en YouTube. Hacen muchísimas, muchísimas reseñas. Y lamentablemente no la encontré en ese lugar. Y la tipa no fue muy amable. Que digamos como para explicarme. Porque ya no las están surtiendo. Entonces. Pues decidí comprarme mientras esta. En lo que conseguí después la otra de... Creo que es de L.A. Girl. No estoy muy del todo segura. Pero ya después de los investigaré. Pero bueno. Esta me salió buena. Por eso me arriesgué de nuevo con esta. Es de cobertura ligera. Y es... No es en tono mate, mate, mate. Pero sí te deja bastante bien la piel. Es la que ahorita traigo en este momento. Y pues es así. Esta me costó... Creo que como 60 pesos. O 50 y tantos. Lo siguiente es este rimel de la marca Prosa. Sale bastante, bastante bueno. Yo ya llevo como 5 de estos que me acabo. Pero los compro normalmente de los que no están a prueba de... Pues... Que no están sellados. Que me costan como 14 o 13.50. Este me costó 20 pesos. Y pues sí. He probado la línea... La línea morada. Y la línea gris. La gris la detesto. Según es con fibras. Y solamente son pelusas, pelitos que se te van metiendo. Y lastima el ojo. Se te mete todo a los ojos. Y no, no la recomiendo. Esta la recomiendo bastante. Y... Está súper económica. Te deja las pestañas muy negras. Muy tupidas. Y te las alarga aparte. Ahora les voy a enseñar mis toallas favoritas. Estas de la marca Beauty Tree. Ah, me encanta su olor a rositas. Ay, huele delicioso. La verdad es que... Te quita muy bien el maquillaje. Te deja como un 90% limpia la cara. Y al 10% tú ya nada más te pones un aceitito o algo así. Y ya. Pero realmente... Vale mucho la pena. Cuestan como 30 pesos aproximadamente. Y me compré la segunda... ¿Qué es esta? Aquí dice apricot. No sé si sea durazno. Pero huele bien rico. Huele súper, súper delicioso. La verdad. Se los recomiendo bastante. Si quieren unas toallas refrescantes. Porque después de que te terminas de desmaquillar. Te deja la piel súper, súper, súper refrescante. Y por último en esa tienda me compré... Iba a ir por una pomada de cejas. Porque mis cejas no están como que muy bien definidas como yo quisiera. Entonces pues fui y fui al área donde venden las pomadas para cejas de todas las marcas. Y le pregunté a la muchacha que estaba allí que cuando me recomendaba a ella. Y ella me dijo no, te recomiendo la de Kejel Javive. Sale muy buena y no sé qué tanto. Y me la dio. Y pues yo tengo el problema de confiar en la gente. Confío en todas las personas. Y pues no investigué antes. No revisé bien. Fue mi error. Agarré el producto y lo eché. Y es este. Sí, matenme, díganme. Es un delineador en gel color café para ojos. O sea, no sé en mi ignorancia porque no vi bien, no leí. Solamente confié y lo eché directamente en el cesto para seguir comprando. Y confié en la persona que según sabía. Entonces, si van a ir a ese lugar siempre asegúrense de que les estén vendiendo lo que realmente van a comprar. Porque yo creo que por vender solo me recomiendan y por confiarnos nos vamos. Este pues se lo voy a dar yo creo que a mi mamá. Para que ella lo ocupe porque a ella le gustan estos tonos. Y a veces nos estará diciendo a ella que tal le salió. Y se me olvidaba. Sí compré otra cosa que es de mis favoritas. Que me encantan, me encantan, me encantan. Yo llevo dos botecitos que me acabo. Es este fijador de maquillaje. Mi maquillaje que es de la marca Natural Girl. Realmente sale muy bueno. Es lo que siempre me aplico. Cuando me pongo o corrector o base maquillaje a mi brocha o a mi esponja. Lo que sea. Le rocío dos veces y ya con eso me aplico mi maquillaje o mi corrector. Y al final me echo de este que realmente sale muy bueno. Y me costó creo que como $18 pesos. De $30 pesos no pasa. Ya les estaré poniendo aquí el precio. Igual es rico también y sale muy bueno. Y también tienen otras presentaciones. Que es el balanceador de pH. El fijador. Y el limpiador de brochas que también lo tengo. Y también sale muy bueno. Entonces les recomiendo esto. Sale bastante económico. Y está perfectamente... Sale muy bien. Sale muy muy bueno. Bueno. Ahora sí me voy a las otras compras que hice. Yo iba a la tienda de Don Ángel por unas paletitas de maquillaje de... Creo que son el clon de las de The Balm. Que son de las nude. Que ahorita son como de unas chicas penas y todo eso. Bien vintage. Y yo necesito unas sombras cafés. La que tengo de viso ya se me secó. Se me hizo fea. Ya no me pigmenta. Entonces yo iba a ir por esas sombras. Pero llegué y ya no las tenían. El señor Don Ángel en efecto me explicó que se le acabaron súper rápido. Y súper amable este señor. Súper atento. Yo iba con mi bebé. Iba con mi esposo. Y realmente nos atendieron súper bien. A mi esposo lo atendieron súper bien. Le explicaban de todas las cosas que había ahí. De los productos. Este... A mi me explicaron bien las cosas. Me enseñaban bien los productos. No nada más en su cajita. Y fue por eso que me convencí a comprarme una paleta que me ofreció la esposa del señor Ángel. Que me parece. Se llama la señora Lucero. Porque me dijo que también venían esos tonos. Y era como el tipo que yo quería. De así como vintage y no sé qué tanto. Entonces es esta paleta de sombras. Trae me parece 35. Sí, 35 sombras. Y son en tonos así como nudes. De hecho esta es como la presentación. Y se las voy a enseñar rapidísimo, rapidísimo. Es esta. No la he ocupado. Viene así. Viene aquí con un espejito. Y viene así. Viene con su protector. Tiene colores shimmer y colores mate. Aquí a lo mejor no se alcanza a apreciar tanto los shimmer. Pero por suponer esta. Esta de aquí es shimmer. O estas de aquí también. Voy a verla. Les voy a enseñar unos swatches de la pigmentación. Que es esta. Vean. Pigmenta súper bonito. Agarré esta de aquí. Y pigmenta de esta manera. Y a lo mejor no se va a alcanzar a ver por la luz. No, no se va a alcanzar a ver. Les voy a poner la más oscura. Voy a agarrar esta de aquí en medio. Las mates sí las siento un poco polvositas. Sí las siento un poco polvosa. Y sí se siente. O sea, vean cómo me pigmento aquí. Sí, es que no puedo. Vean, o sea, casi no me las está como pintando. A ver, otra. Vean esta. Pigmenta súper padre esta. Pero sí están un poco polvosas. Ay. No manches. Sí, es que. Creo que tenía que haberla hecho de arriba. Pero bueno. Y. A ver, otra. Sí, las mate en definitiva. No están muy pigmentadas. Pero, pues ya les estaré diciendo. Qué tal salen estas sombras. Estas me costaron. Sí me acuerdo del precio. Me costaron 180 pesos. Y, pues a ver. Veamos qué tal me pigmenta el ojo, ¿no? Ahora lo que les voy a presentar es lo que también. Iba a ir por una esponja de tipo la Beauty Blender. Que son como en forma de lágrima. Pero me recomendó la señora Lucero esta. Que es de en forma de macarón. Se me hizo bastante bonita. Es así. Vean. Y me dijo que al mojarla así se esponja un poquito. Entonces me compré esta. Y me costó 20 pesos. Pues veamos qué tal nos sale. Y ya me iba yo bien feliz. Y el señor ángel me regaló este. Este labial. Que es como de la imitación del DLA Girl. Me parece. Yo lo tengo por aquí. Que es este. Ya sé tanto que lo tengo y lo uso. Ya se me está borrando. La verdad es que sí los olí. No los probé, pero sí los olí. Y huelen a chocolatito. Les voy a enseñar. Es este de aquí. Es este. La verdad es que el color está súper bonito. Y le atinó a mi color realmente. Bueno. Porque primero pasé con el señor ángel. Después a. A. A Vallesa Factor. Y después regresé. Con el señor ángel por una promoción que tenía de la. De la. Mascarilla de oro. Que en sí la tienen. La tienen 125. Perdón. 120. 120. Pero la tenía en promoción en 95 pesos. Y pues aproveché para comprarla. Porque he visto muchas reseñas. A muchas chicas. A muchas youtubers. Que han comprado esta. Y que les encanta. Es esta. Aquí lo que. Las funciones que tiene según la crema. Es que te minimiza los poros. Te ablanca la piel. Y te deja suave la piel. Entonces. Pues no la he probado. Voy a checar cuánto. Si realmente lo que dice aquí es. Pues es lo que realmente promete. Lo que realmente dice. Es de 300 gramos. O sea. Si viene bastante cantidad. Y pues bueno. Yo venía nada más por esta. Ya me iba. Y. Pues el señor ángel. Con su amabilidad. Este. Me volvió a regalar otro. Otro labial. Igual. Pero ahora agarré este color. Que es como un rojo naranja. Algo así. Y. También igual huele a. A. A chocolate. Y si secan en mate. En serio. Que está. Bien. Bien. Bien bonito. Aún no los he ocupado. Porque quería esperarme a hacer este video. Y. Pues esas fueron todas. Todas las compras que hice. Con el señor ángel. En belleza factor. Si después gustan. Que les haga más compras de estas. O que incluso vaya. A investigar como lugares. Donde venden ropa económica. Bonita. Y. Que sea como las tres veces. Bueno bonito o barato. Puedo hacerlo sin problema. Este. Si les gustó este video. Les invito a que me regalen un like. Y que pongan en los comentarios. Que les gustaría ver en este canal. Que este canal va a ser nuestro. Y pues. Nada más agradecerles por su atención. Y por haberse quedado en el transcurso de este video. A soportarme un ratito. Y a ver todo lo que tengo aquí para enseñarles. Pues muchas gracias. Les deseo que tengan muy buen día. Y pues. Hasta el próximo video. Bye.